Ahora sí, Resto Bar Cielo Azul presenta Sus fines de semana de full diversión Viernes, sábados y domingos Diviértete bailando y gozando con la mejor música del momento Y el DJ de moda Mezclando la mejor música Ven con toda tu gente Para que te diviertas bailando en la más alucinante pista de baile de vidrio Con efecto de luces inteligentes Sonido digital Pantalla LED Y para pintar los mejores tragos en nuestras barras cuelgueas No me partiste el corazón Resto Bar Cielo Azul Ahora con nuevos ambientes Para que tus fines de semana sean inolvidables Allá tendemos todos los días Para que disfrutes de los mejores platos marinos Aceptamos tarjeta Visa Y alquilamos el local para tus eventos privados Resto Bar Cielo Azul En la cuadra 11 de la Avenida Pardo Te esperamos con seguridad total ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!